Bueno, buenas tardes a todos. A diferencia del resto, esto no está impreso en 3D por ahora. Y si hay alguna impresora en 3D que imprima a feridosidades, pues me gustaría saber cuál es. Bueno, el proyecto empieza a raíz de, bueno, nosotros hemos trabajado durante 3 años en Granada la mensajería, pero la mensajería en bici. Y hemos usado este tipo de bicis que se fabrican normalmente, pues bien en Holanda, en Dinamarca, países que tienen más cultura ciclista y que no son como la nuestra. El diseño empieza en un diseño 3D con el programa SolidWorks. Previo a eso hubo un diseño en papel y boceto. Y bueno, dimos con un diseño que nos gustaba y nos propusimos hacerlo y hacerlo en Granada, no hacerlo en Taiwán como hacen casi todas las marcas de bicis. Este vídeo, en el pasado los PDFs se ha perdido, pero bueno, el tanto... Nosotros lo que hacemos aquí en Granada solamente es el chasis. O sea, el resto de las piezas son de, por comunes, de todas las bicis que se compran a proveedores. El chasis está en acero, está cortado por una empresa de Zaragoza, que es por corte por láser. Entonces, las uniones de todos los tubos se cortan al milímetro y entonces todo encaja perfectamente. Y luego nosotros montamos lo que es la mesa de ensamblaje del chasis, que lleva tres estaciones de ensamblaje. Una previa, donde se monta, digamos, lo que nosotros llamamos la costilla, ¿no?, de la bici. Y el cuadro de una bici normal, entre comillas. Luego se pasa y se gira la mesa y ya se coloca la bici en posición vertical. Y se colocan todos los tubos con estas herramientas que tenemos y de pinzas para poder pasar al último paso, digamos, que sería el soldado de todo el chasis. Este taller nosotros lo tenemos en Wetter, Vega. El material es español, o sea, el acero es de origen español. Bueno, no sé si es de origen español, pero es de proveedores españoles. Tardamos más o menos un par de días en soldar cada chasis. Este es el segundo prototipo que hacemos. Y aproximadamente pesa el chasis unos 13-14 kilos, que es lo que viene, más o menos, lo que viene pesando este tipo de bicis que se hacen, que no se hacen. Bueno, el bici que los fabricantes holandeses y daneses, más o menos, es el peso que manejan, ¿no? Entonces, hemos conseguido, al hacerlo en acero, tener un peso bastante reducido con respecto a otras versiones que son de aluminio y tienen el mismo peso que este chasis. Esta es la bici terminada, ¿no? Como veas. La bici que yo veo, que tiene un montón de detalles, ¿no? Que se puede poner, esta bici, por ejemplo, que hacía el cambio en el eje trasero, que es una pinta de la edad, que se puede montar correa en medio de cadena, que es su modelo de disco, en fin, que es una bici para uso profesional y para uso familiar también. Los usos comunes de tipo de bici, pues para bici mensajería, se puede hacer viajes con ella, yo voy al Mercadona con ella a comprar, recojo al niño de la guardería, en fin, el uso, digamos, que se le da en países como Dinamarca y Holanda, que para ellos prácticamente es como si fuera su segundo coche. Le da un uso muy práctico, ¿no? Y ya está. Gracias. Gracias.